El Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO decidió incluir el archivo fotográfico de Mariana Jampolsky en el registro de este programa. La ceremonia oficial será en el 2022 durante la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. La obra de Mariana es muy conocida y particularmente algunas de estas fotografías, pero es llamar la atención, poner el reflector sobre la obra y decirle, particularmente en este caso, por la resolución del Comité Mexicano, decirle a todos los mexicanos y las mexicanas, este es su patrimonio, volver a ver a Mariana. Y eso nos permite divulgar este acero tan rico y que la gente lo conozca, que no solamente se quede guardado en una bóveda y que la gente se identifique con estas imágenes y estas tradiciones, que aunque es un México que ya no existe, pero la tradición, las fiestas se siguen haciendo y es bien importante para nosotros que la gente lo vea. Mariana Jampolsky murió en la Ciudad de México el 3 de mayo del 2002. En el 2018, Arjen Van Dertsluis, esposo de la fotógrafa, donó a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México el archivo fotográfico y la biblioteca personal del artista. Tenemos desde abstractos, tenemos fotografías de tradiciones mexicanas, fiestas, sobre todo de niños y mujeres, también de personas de la tercera edad. Y algo que hemos estado, que descubrimos ahora, que ya te platicaremos más adelante, que acabamos de inaugurar una exposición en el metro, descubrimos que Mariana tiene una gran cantidad de fotografías a color y es algo que no es nada conocido y es otra Mariana, ¿no? O sea, tratar de ver los colores diferentes, la luz, puedes ver las tradiciones mexicanas desde otra perspectiva, ¿no? A través de la biblioteca Francisco Javier Clavijero, la universidad ha difundido este fondo y ha publicado tres libros. En el 2020, la Ibero cedió al centro de la imagen los derechos de 126 fotografías y 5 grabados. Ambas instituciones recordarán a Mariana Jampolsky durante el 2022, ya que se cumplen 20 años de su fallecimiento. Y ahora, para este próximo año, tenemos varias exposiciones. Tenemos el 3 de mayo, tenemos una en conjunto con el Centro de la Imagen. Con el metro también vamos a tener la presentación de este libro y otra exposición para octubre, finales de año, para cerrar este año de Mariana Jampolsky. Y por ahí, otras exposiciones que estamos por cerrar con otras instituciones. Y obviamente tendremos exposiciones aquí dentro de la universidad y un libro con el Departamento de Arte y la Biblioteca. Y otro con el Centro de la Imagen y nosotros. Noticias 22, Alberto Aranda.